El incidente de un compañero CAE la semana pasada en el municipio de Oaxotepec, que fue, no fue privado a la libertad, o sea, fue amedrentado por un grupo de personas, le quitaron sus cosas, las aventaron, lo jadonearon y empujaron y le pidieron que se retirara la zona. Ahora, después de que pasó eso, ya no hemos mandado CAE solitos a trabajar en esos lugares. De hecho, en todo el municipio. Entonces, estamos trabajando ahí con una brigada donde van supervisores, CAEs, vocales, técnicos de organización y pues ya con el grupo más numeroso, pues ya nadie los ha molestado. Tenemos ya semana y media trabajando bajo esta modalidad y se está avanzando.